Así es, fíjate qué color tienen estos pimientos, este rojo brillante tan característico de este oro rojo de aquí de la comarca de La Vera, las acaba de coger con su propia manita Francisco, de su propio huerto. Francisco, ¿cuántos pimientos llevamos aquí más o menos? Ocho o diez kilos. Ocho o diez kilos, ¿verdad? ¿Qué los llevamos? Los llevamos aquí a la plaza de la Fuente, de los 66 caños, a través de la alamugre para que los enristren y se los pongan a secar para que los duren para el invierno. Claro que sí. Y aquí vemos a estas mujeres madrigaleñas. Muy buenas tardes a todas. Un saludo para toda Extremadura que se están viendo. Aquí las tenemos enristrando estos pimientos. Fíjate, su propia palabra lo dice, es hacer ristras con estos pimientos, pimientos rojos que hemos visto y también verdes. Marina, eso parece complicado, ¿no? ¿O no? No, no, no complicado. Esto es la aguja y el hilo y uno por uno. Ya, se hace la ristra. Cuando está la ristra hecha, se pone al sol para que se seque. Mira, nosotros vemos que Marina se conserve una técnica muy especial que es intercalar uno verde con uno rojo. Fíjate qué bonito queda. Porque queda, claro, queda muy bonita. Queda muy bonito, ¿verdad? Se cuela más la ristra, es más bonita. Muy bien. Mira, y luego, por supuesto, esto es el procedimiento previo a esa imagen que vemos en muchos pueblos de Extremadura, que es... Estamos aquí, que es colgar estas ristras en las ventanas de las fachadas. Teresa, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Por qué se cuelgan estas ristras aquí en las fachadas? Mira, se tienen que secar y luego ya se guardan para el invierno, para cocinar. Dime, Juan Pedro. Oye, ¿estos pimientos son dulces, son picantes? De ahí luego saldría, claro, el pimentón. Dulce, picante... No sé si ya lo saben ellas ahí, supongo que sí. ¿Estos son? Sí, me pregunta Juan Pedro, si sabemos si estos pimientos ya son dulces o picantes. Dulce, dulce. Dulce, sí, 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 sí. Y esto se puede utilizar para muchas cocinas. Para cocinar, para cualquier cocina, cualquier comida que hagas, revolconas, que son típicas de Madrigal, para migas, para cualquier cosa, utilizamos. Y le damos ese colorcito, ese aroma. ¿Cómo huele la casa? Sí, el grato tan rico, es característico de aquí, no lo hay en ningún sitio. ¿Y cómo huele la casa, sí, señor Juan Pedro, tú lo has dicho? Huele fenomeno a pimientos secos, sí, sí, sí. Fíjate, estos decimos que son dulces, pimentón, también se puede utilizar como decimos para pimientos secos, para guisar, pero fíjate, María, esto sí que pica, María. Es así. Pica mucho, muchísimo. Muchísimo. Son guindillas. Amigo. Es así que pica más todavía si cabe. Claro, claro, luego se echan en los guisos que se hacen. Venga, le es un mordisco, Manu. Y este es bueno. Sí. Y todo muy rico. Todo muy rico. Un mordisco. Sí. Venga, dale una guindilla, venga, vamos a dejar para el final. Sí, aguanta. ¿Tenés una guindilla por ahí? María. Coge un poco de agua. Mira, yo te salto a la olla. Venga, me la guardo para luego. Ah, vale, sí, para luego, venga. Vamos para acá. Un para luego. Porque, bueno, dicen que esto es una tradición que se hace de toda la vida. Mira, se reunían a lo largo, pues eso, tradicionalmente las mujeres, generalmente mujeres, en diferentes rincones de la localidad. Hoy estamos aquí, delante de esta fuente de los Iscaños, para hacer una... Ah, mira, fíjate la guapa bebé. Como decimos, era tradicional de mujeres, pero hoy vamos a romper ese mito. Hoy también va a haber un hombre enristrando los pimientos, ¿verdad, María? Sí, sí. ¿Quién va a ser ese hombre que va a enristrar los pimientos? ¿Cómo? ¿Quién va a ser ese hombre que va a enristrar los pimientos? Yo no sé cómo te llamas. Pues yo mismo, claro que sí. Venga, hacemos a paso. Se mete así la aguja y se pasa. No sé cómo te llamas. Ahí. ¿Y ya está? Venga, Manu, que no se diga. Venga, suptátame el micrófono, María. Este no tiene rabito, no pasa nada, ¿no? No, no. No tengo rabito. Y ya está, ahí se pasa. No te pinches, ¿eh? Tan sencillo como eso. Dame otro pimiento. María, bueno, está bien. Es por aquí, ¿verdad? Sí, sí. Aquí, no es en el rabo, ¿verdad? No, no se haría problema en cualquier sitio. En la puntita. Y es una cosa muy sencilla, ¿verdad? En el rabito te dicen. Bueno, y aquí pasamos la tarde entretenida haciendo estas ristras, ¿verdad? Y cantamos la canción La Pimentonera. Claro, somos pimentoneras. Porque claro, aparte de ser una labor que se hace toda la vida, también es una forma de una convivencia entre los vecinos del pueblo. Exactamente, y así nos entretenemos, cantamos canciones y así nos entretenemos y pasamos el día. ¿Qué canción cantáis aquí generalmente? La Pimentonera. La Pimentonera. Bueno, pues yo creo que nada mejor que acabar este directo en Ristrando Pimentonera, que con esta canción de La Pimentonera. Así que venga, chicas, un poquito de canción, venga, para toda Extremadura. Y yo me quedo aquí en Ristrando Pimentos. Ah, por cierto, por cierto, por cierto, es verdad, es verdad. La guindilla. Es verdad. Venga. ¿Le pego un mordisco? Que canten y come. Uy, uy, dice por aquí que no. Te va a tener que meter en la fuente de cabeza. Tenemos agua cerca, tenemos agua cerca. Venga, vamos allá, chicos. Venga. Es cantando la canción, por lo menos, venga. Venga, que canten un poquito. Venga, chicos. A ver si está bien la cara en primer plano, ahí cerquita. ¿Tanto no? Bueno, pues ahí dejamos a mano que no sabremos si le estará picando la boca con esa guindilla que se ha llevado y la tradición de enriestrar esos pimientos dulces, picantes.